Música Música ¿Dónde está la chiquilla que vino sin permiso de la casa? ¿Dónde está la chiquilla que vinieron escapando por ahí? ¿Dónde está la chiquilla que vino a ver a los migrantes? ¡Eso! ¡Alte la mano! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte la mano! ¿Dónde está la puertita? ¡Fuertita! ¡Fuertita! ¡Fue letita! Música 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 Y mi vez es Guadalajara El fuego con pastaza, Ecuador ¡Suéltame, suéltame, 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 suéltame ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey!